Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre el cinsangu. El cinsangu entró en pánico ante la pregunta del periodista, la persona que temía se volvió obvia. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el cinsangu, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, estuvo recientemente en la agenda con una pregunta formulada por un periodista. El incidente tuvo lugar en una conferencia de prensa y la reacción de sangu preocupó a sus fans. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del periodista y cuál fue el detalle que provocó el pánico en el cinsangu? El cinsangu es conocido como un actor con una amplia base de seguidores en Turquía por sus éxitos profesionales y actitudes comprensivas. Pero recientemente, lo ocurrido en una rueda de prensa sorprendió a sus fans. Mientras el famoso actor respondía preguntas de miembros de la prensa en una reunión realizada para promocionar un proyecto, dio una reacción inesperada ante una pregunta de un periodista. Aunque no hay información clara sobre el contenido de la pregunta y la reacción de sangu, se sabe que este momento de la rueda de prensa tuvo un efecto impactante en el equilibrio emocional del cinsangu. Lo que causó que sangu entrara en pánico y a quien insinuaba que tenía miedo seguía siendo una cuestión de curiosidad. Lo ocurrido en la rueda de prensa rápidamente se convirtió en trending topic en las redes sociales. La repentina reacción del cinsangu y su postura preocupada provocaron una gran ola de especulaciones entre los fanáticos. Luego de este incidente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a discutir si sangu se refería a un evento misterioso que experimentó en su vida diaria. Especialmente la pregunta de a quien le teme sangu en su vida despertó la curiosidad de los fans. No hay información definitiva sobre si el famoso actor tiene una preocupación que no ha expresado anteriormente ante los medios o el público, o si se trata de una situación temporal. Sin embargo, se hicieron varias afirmaciones en las plataformas de redes sociales sobre lo que enfrentó sangu después de este incidente. El cinsangu comenzó su carrera como uno de los actores más conocidos y populares de Turquía. Primero llamó la atención con la serie de televisión, Kurt Seyit Besura, y luego participó en proyectos como, Sevda Malabora. Sin embargo, su actuación principal que la hizo conocida entre las masas fue el personaje de Oya en la serie de televisión, Kiral Kask. Esta serie le permitió a sangu mostrar su talento como actor y ganar una amplia base de fans. Sangu, que ha actuado con éxito en series de comedia romántica a lo largo de su carrera, se ha convertido en un actor famoso en Turquía y en plataformas internacionales. Sangu, que ha ganado numerosos premios y participado en proyectos éxitosos a pesar de su corta edad, sigue progresando en su carrera como actor. Las relaciones de el cinsangu con los medios de comunicación han sido en general notables y de vez en cuando ha habido especulaciones sobre su vida privada. Aunque su pánico en la rueda de prensa parecía contradecir la actitud de Sangu, que suele mantenerse alejado de los medios, esta repentina reacción del famoso actor fue examinada en detalle por fans y medios de comunicación que investigaron los motivos detrás de ella. El seguimiento constante de la vida privada de los personajes famosos, especialmente por parte de los medios de comunicación, puede en ocasiones provocar reacciones o situaciones emocionales inesperadas. Hay muchas personas que sienten curiosidad por el hecho de que el cinsangu también enfrentó una situación así y la verdad detrás de la ansiedad que experimentó en la conferencia de prensa. Los fanáticos del cinsangu comenzaron a enviar mensajes de apoyo en las redes sociales luego de esta repentina reacción del famoso actor. Luego de este incidente que sacudió el equilibrio emocional de Sangu, los fanáticos que quieren apoyarlo le están dando moral al actor compartiendo publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Los fanáticos del famoso actor enfatizan que se debe respetar la vida privada y el estado emocional de Sangu y se deben evitar las especulaciones a través de los medios. También se expresan opiniones en las plataformas de redes sociales de que Sangu debería tener una actitud más sensible ante tales eventos. Este incidente, que tuvo lugar durante la rueda de prensa, tuvo amplia repercusión en el mundo de los medios turcos. El pánico del cinsangu y la verdad detrás de esta situación fueron discutidos con frecuencia en periódicos y revistas. Especialmente la repentina reacción del famoso actor despertó la curiosidad de los periodistas y surgieron diversas especulaciones sobre el verdadero motivo del incidente. Si bien los medios de comunicación siguen de cerca los detalles de la vida privada de personajes famosos, a veces puede resultar difícil establecer un delicado equilibrio en este tipo de eventos. Está claro que se necesita más información para revelar claramente la verdad detrás del pánico que experimentó el cinsangu en la conferencia de prensa. Tras el pánico que vivió el cinsangu en la rueda de prensa, es cuestión de curiosidad que pasará en el futuro. Entre los temas que se seguirán de cerca se encuentran la actitud que adoptará el famoso actor ante tales acontecimientos y cómo se configurarán sus relaciones con los medios de comunicación. Los logros profesionales de sangu y su amplia base de seguidores lo posicionan como uno de los actores principales de Turquía. Sin embargo, el seguimiento constante por parte de los medios de comunicación y del público en ocasiones puede dar lugar a situaciones inesperadas. En los próximos días quedará más claro cómo el cinsangu afrontará este tipo de situaciones y dirigirá su carrera. Como resultado, el pánico que experimentó el cinsangu en la conferencia de prensa se convirtió en un evento seguido de cerca tanto por los medios como por sus fanáticos. Este misterioso momento en la vida de sangu parece haber tenido un profundo impacto en su mundo emocional. Si bien los fanáticos y los medios continúan preguntándose qué hay detrás de escena de este incidente, también es motivo de gran curiosidad cómo manejará el cinsangu esta situación. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!